El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca informa que hasta este viernes tiene el reporte de 32 escuelas de educación básica de las regiones del Istmo, Costa y Sierra Sur afectadas por el paso de la depresión tropical Calvin. Luego de las supervisiones del personal del Área de Protección Civil y Emergencia Escolar y de las brigadas de atención inmediata del IEPO, así como de autoridades municipales y padres de familia, se tienen contabilizados 13 planteles afectados en la costa. 15 en el Istmo y 4 en la Sierra Sur. Entre los daños que se reportan se encuentran la filtración de agua en techos y paredes, inundaciones de salones y plazas cívicas, lodo en instalaciones, reblandecimiento de bardas perimetrales y deslaves, así como techos derribados y daños en drenaje y energía eléctrica. El gobierno de Oaxaca, a través del IEPO y del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa, realiza acciones de atención para mejorar las condiciones de los planteles educativos y que éstos se encuentren seguros y limpios en beneficio de la población escolar. En aquellas escuelas que aún no pueden ser utilizadas, se brindarán instalaciones alternas para que los estudiantes continúen con sus clases y puedan concluir el ciclo escolar el próximo 18 de julio. El IEPO dotará de material didáctico y mobiliario escolar a los planteles que resultaron dañados, además de mantener una estrecha coordinación con las instancias de protección civil para resguardar la seguridad del alumnado y docentes. Finalmente, el Instituto se mantiene atento a los requerimientos que solicite la comunidad escolar. Para ello, pone a disposición del público en general el Centro de Atención Telefónica 01800-433-37615. MVM Televisión.